¿Cómo te va? Pues feliz aquí de estar contigo, este martes contigo, valgase la repetición de la palabra. Pues qué bueno que estén aquí presentes, qué bueno que vamos a empezar a hablar de un tema que es tan importante como es lo de las pensiones, que siempre tenemos dudas y que es tan difícil saber qué hacer a menos que estés bien asesorado. Y realmente estar bien asesorado en la vida, en las pensiones y en todo, es fundamental. Creo que estamos en una época en la que hay que aprender de muchas cosas y afortunadamente tenemos la oportunidad de encontrar los caminos y de saber cómo lograr ese aprendizaje. Y pues ya ahora dentro de un momento vamos a empezar aquí a hablar con Alberto Cedillo, quien ha estado ya con nosotros en los martes contigo, explicándonos otras cosas. Prepara tus dudas y lo que necesites saber, de veras estamos a tus órdenes. Es un programa que yo creo que nada más él va a hablar, porque lo voy a saludar y me voy a despedir y le voy a dar las gracias. Realmente es un tema que desconozco, pero les garantizo que estás en las mejores manos. Estás en manos de un profesional, de alguien que ha estudiado mucho el tema y además es a lo que se dedica y es lo que hace constantemente. Así que por acá yo voy a ser la secretaria, tú pones las preguntas y con muchísimo gusto Alberto nos va a ir resolviendo todas las dudas que tú tengas. Pues le voy a dar la bienvenida, somos ahorita ocho personas las que estamos aquí o más o menos nueve, pero le voy a dar la bienvenida para que empecemos ya sin atrasarnos. Alberto, bienvenido. Hola Concha, buenas tardes, contento de estar contigo, con toda la comunidad de Enlace 50, con toda la comunidad, me atrevo a decir, la comunidad más informada es Enlace 50 y con muchísimo gusto para aclarar, para platicar, para trabajar justamente este tema, los cambios para los futuros pensionados. Muchas gracias Concha por la invitación y con muchísimo gusto, con muchísimo gusto a ti para platicar con tu comunidad, con tu familia de Enlace 50. Pues muchas gracias Alberto. A ver, ¿por qué tú te has metido a todo esto de las pensiones y de todas estas cosas? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Por qué no le dices a la gente un poquito de ti, por favor? Sí, claro. La realidad Concha es que ha sido orgánico, ha sido un crecimiento, un desarrollo orgánico. Mi especialidad es el derecho corporativo, soy abogado corporativo. Sin embargo, hemos encontrado en el derecho social, particularmente en el tema de las pensiones, un área, un segmento, lamentablemente abandonado, lamentablemente no tan bien atendido como las demás ramas del derecho que quieren llegar a ser más populares. Y la realidad es que lo trabajamos y lo hacemos con mucha convicción porque nuestro trabajo logra incidir de manera positiva, de manera importante, en una de las etapas, yo así lo creo, más importantes de la vida, que es la etapa madura, la etapa en un momento dado de la jubilación, en un momento dado de la pensión. Y la realidad Concha es que nos ha traído grandes satisfacciones, nuestro trabajo se ve reflejado en la persona, en la familia, en la casa finalmente, y a lo mejor una pequeña familia y otra, y otra, y otra. Sentimos que incidimos de manera positiva con nuestro granito de arena en esta sociedad que tanto necesita, pues, información, que tanto necesita estar al día. Sí, claro, muchas gracias, Alberto. Fíjate que sí, definitivamente es este, son momentos, es una etapa de cosechar y también de seguir sembrando, ¿no?, al mismo tiempo, y de ir encontrando lo que se necesita para estar protegidos. Es fundamental estar protegidos y recibir lo que merecemos, pero para saber, o sea, hay que saber qué es lo que merecemos, hay que saber defender nuestros derechos y hay que saber tener, pues, las bases para poder hacerlo. Quiero darles las gracias a Lili, a Gloria, a Lucila, a Virginia, y de veras me da mucho gusto que estén aquí presentes y a las otras personas que aún no nos escriben, pero sé que están aquí presentes. Es increíble y es una satisfacción enorme tener una comunidad con ganas de aprender siempre y con ganas de superarse y con ganas de estar al día y con ganas de tomar la vida con sus manos, ¿no? Nada de que se les vaya como el agua entre los dedos o como la arena entre los dedos, sino simplemente decir, tengo estos años por delante y para vivirlos bien, pues, ¿quién no necesita dinero? Que alcen la mano y que necesitamos patrocinadores aquí en las de 50 por si alguien quiere colaborar. Entonces, pues, Alberto, por favor, adelante, es tu tema, es tu micrófono y de veras no sabes cómo te agradezco tu tiempo y el que siempre dice sí, 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 ahí voy. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo. Gracias, Concha, con muchísimo gusto. Y además de una comunidad, como decíamos al inicio, de una comunidad bien informada, hemos tenido la posibilidad, la bendición de dar distintas conferencias, distintas ponencias, pláticas de diferentes temas. Y créeme, Concha, que la comunidad de Enlace 50, la comunidad que tú representas, son de las conferencias que más nos, de las pláticas que más nos exigen, porque efectivamente están al día de información o están muy presentes en función de lo que corresponde, de lo que finalmente son sus derechos. Y sí, justamente esta tarde vamos a platicar con muchísimo gusto de esto que es los cambios para futuros pensionados, específicamente del Seguro Social. El 16 de diciembre de 2020, del año pasado, se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma, el decreto propiamente, por el cual se reforman y adicionan y derogan y lo modifican diversas disposiciones, específicamente de la Ley del Seguro Social y la Ley del Sistema de Arro para el Retiro. Esto, Concha, amigos, amigas, ha venido a traer algunos beneficios importantes, sí los tiene, de hecho sí los tiene, pero también ha venido, ha traído consigo muchas inquietudes, sobre todo en la confusión. En este sentido, vamos a trabajar, vamos a platicar en esta línea, primeramente para aclarar cuál es la ley que se reformó, cuál es la ley que ya está derogada, pero persiste, es decir, la Ley 73, a los que la mayoría de la comunidad en la ley 50, finalmente, seguramente pertenece, pero vamos a puntualizar precisamente estas distinciones y para ello, si me lo permite, si se les parece bien, vamos a entrarnos a este tema, primeramente con la concepción, con la definición y, por supuesto, Concha, tú me vas marcando la pauta y si sale alguna duda y si tienes alguna inquietud, tú me vas llevando en el barandal de esta práctica. Primeramente, amigos y amigas, debemos asimilar, debemos entender que una pensión, específicamente el seguro social, es una prestación económica destinada para proteger al trabajador cuando llega a tener algún accidente de trabajo, padecer alguna enfermedad o accidente incluso no laboral, lo que se denomina como enfermedades generales, o también cuando éste decide o por alguna razón deja de trabajar cuando cumple los 60 años y cuando el solicitante que tiene los 60 años, en este caso es lo que vamos a platicar, cumple con todos los requisitos correspondientes de ley. La ley del seguro social prevé dos tipos de regímenes, es decir, dos maneras en las cuales nos podemos pensionar, ley 73 y ley 97. La ley 73 es para todos los amigos y amigas de enlace 50 que cotizaron en el seguro social hasta antes del 1 de julio de 1997. Todos ellos son ley 73. Esa ley es la que aplica, no está vigente, pero es la que aplica, más adelante vamos a ver porque sigue, a pesar que ya está derogada, a pesar de que ya no está con vigencia, sigue en activo gracias al artículo cuarto transitorio propiamente de la ley en segundo social. Más adelante vamos a ver. Y la ley de 1997, la ley 97, cómo identificar, cómo distinguir de cuál ley soy, es ley 73 hasta el 1 de julio de 1997. De aquí para atrás, los que comenzamos a trabajar del 1 de julio de 1997 son ley 73. Y los que comenzamos a trabajar después del 1 de julio de 1997 somos ley 97. ¿Cómo podemos identificarlo, Concha, amigos, amigas? es relativamente sencillo con este tema de que salimos al revés. Con su número de seguro social, amigos, su primera, sus primeros dos, sus primeros dos dígitos van a ser la zona geográfica en la que se dirán del 16, 09, 01, la zona que les loco. Estos son los primeros dos números. Donde se van a identificar, donde van a poder ubicar a qué ley corresponden, a qué ley pertenecen, es aquí. Si dice 97 o si dice 96, 94, lo que sea. El tope, amigos, es 97. 97 para abajo somos ley 73, 97 para arriba somos ley 97. ¿Y a partir de qué día? A partir del 1 de julio de 1997. Por eso es importante, como siempre lo hemos platicado, siempre lo hemos comentado, Concha, que consulten de manera constante, de manera semestral, bimestral. Es más, si quieren hacerlo cada semana, no tendría por qué, no tendrían que tener ningún inconveniente sus semanas cotizadas. Es sencillo, es accesible, no tiene costo y con muchísimo gusto les vamos a dejar la liga aquí en la transmisión para que puedan acceder y consultar sus semanas cotizadas. También les vamos a dejar nuestros contactos si ocupan pues cualquier apoyo en ese sentido. Entonces, lo que se ha modificado es la reforma de ley de seguridad, es de ley 97, es decir, para los nuevos derechohabientes, para los que están cotizando de manera reciente del 1 de julio de 1997 a la fecha. ¿Qué modificaciones ha tenido esta reforma? ¿Cuáles son los tres puntos que se cambiaron? Principalmente son los siguientes. Voy a ir dando un poquito de la literatura a darle lectura propiamente a la literalidad, sin embargo, lo vamos a comentar. Régimen 97, este régimen aplica para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97, ya lo mencionamos, y lo que se ha actualizado, lo que se ha reformado, concha, amigos, amigas, para obtener una pensión bajo este régimen, se necesita tener cumplidos 60 años de edad, haber cotizado en 2021 o hasta 2021, si ya cumplimos 60 años de edad, estamos en 2021, necesitamos contar con un mínimo de 750 semanas cotizadas. Ojo, este es el primer cambio importante con esta reforma en ley 97. Previo a esta reforma, el mínimo requerido de semanas cotizadas era 1,250 semanas. Hoy por hoy se ha disminuido a 750 semanas de cotización y va a entrar, es prácticamente una disminución realmente muy, muy importante. Claro. Vamos a trabajar en función de tabuladores, ahorita se los voy a, se los voy a comentar, voy a tratar de procurar proyectarlos, pero también se los compartirán los comentarios. Nos están pidiendo que te acerques más el micrófono, por favor. Claro que sí. Creo que... La diferencia, bien, Eduardo. No, Eduardo el que nos escribió eso, ya sé que te llamas Alberto, que te desconcerte. No, gracias y gracias, Graciela. Ahí estamos, vamos. Gracias por decirnos, sí, muchas gracias. Entonces, 700, este es el primer cambio. Hoy por hoy, alguien que haya comenzado a trabajar, por ejemplo, el 1 de julio de 1997 1997 en adelante y que en ese momento haya tenido 36 años, sus 36 años más los 24 años que tiene trabajando, finalmente podría ser que hoy tenga ya los 60 años de edad y tenga las semanas mínimo, 750 semanas. Entonces, aquí viene el primer cambio, la disminución de 1,250 semanas a 750 semanas de cotización para ley 97. Ojo, esto que estamos hablando, amigos, amigas, es para ley 97. Es importante estar vigente en la conservación de derechos, más adelante vamos a hablar qué es esto y no estar cotizando en el régimen obligatorio, es decir, no estar laborando. Este es el primer punto, el primer, la primera modificación que hubo. Además, persisto en la, continúo con la literatura. Esta reforma modifica algunas disposiciones para aquellas personas que se encuentran bajo el régimen 97 de las cuales los puntos que consideramos trascendentes son punto número uno, anteriormente lo que mencionábamos para tener acceso a la pensión por ley 97 necesitábamos tener un mínimo de 1,250 semanas cotizadas. Debido a esta reforma, hoy solamente es necesario contar con 750 semanas al año 2021. Para 2022 se van a incrementar de manera gradual, es decir, para 2022 se van a requerir 775, para 2023 780 y así van a ir aumentando año con año, concha, 25 semanas requeridas hasta llegar a un tope de mil semanas cotizadas. Entonces, primer punto es el aumento, la disminución, más bien la disminución de las semanas cotizadas. ¿Cómo funciona? Voy a permitirme mostrarles un pequeño, el tabulador finalmente, donde se puede apreciar que en 2021 se van a requerir 750 semanas, 2022, 775, 2023, 800, y así sucesivamente hasta llegar a un tope de mil semanas, mil semanas cotizadas en 2031. Ese, digamos, va a ser el tope de las semanas requeridas. Hoy por hoy, el mínimo son 750 semanas de cotización y el tope va a llegar hasta 2031 y se van a requerir mil semanas, mil semanas cotizadas. Ese, amigos, amigas, es el punto número uno, la nueva adecuación o lo que nos ha traído esta reforma. Punto número dos, anteriormente conocíamos o teníamos presente el concepto de la pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada se cambia, se ajusta a un nuevo concepto, a pensión garantizada. La pensión garantizada lo refiere precisamente la ley, es aquella que el Estado es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad y hayan cotizado mil semanas o más y que se va a calcular conforme la tabla prevista en este artículo. Ahorita lo vamos a mostrar, vamos a mostrar el tabulador, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Ojo, continúa siendo importante, Concha, amigos, amigas, tu salario base de cotización que sea un salario base de cotización de calidad o cuando menos el real. Es sabido por algunos que de repente con el tema de alta con seguro social, pues de pronto no nos reporta con el salario base de cotización o el salario real por temas internos, temas ajustes, vamos, temas que no deberían de suceder, sin embargo, pues bueno, esto aplica, entonces aquí es necesario tener un, continúa la importancia de contar con un salario base de cotización de calidad y o si no, cuando menos el real. Entonces, para el salario básico de cotización promedio, para tales efectos el salario señalado se va a actualizar conforme al índice nacional de precios del consumidor a la fecha que se pensione, que se pensione el trabajador. Oye, ¿nos podrías poner así un ejemplo para que sea más claro? Sí, claro, lo más importante para el tema de la, para el tema del salario base de cotización promedio, todos, una, es un, un punto es la cantidad de semanas cotizadas mínimas requeridas, eso es palomita. Punto número dos, va a ser la calidad del salario base de cotización. Muchas veces podemos, algunos clientes nos refieren, tengo, yo ya me pasé de semanas cotizadas, eso no existe, no es cierto, no es que te pases, entre más semanas cotizadas tengamos va a ser muchísimo mejor porque los cálculos van a ser más favorables. Ahora, ojo, ¿cuáles son los, el promedio o el, en la línea del tiempo laboral, en la línea del tiempo de vida laboral, cuál es la, en dónde recae la calidad salarial más importante en los últimos cinco años de mi vida laboral? Todos quisiéramos que nos calcularan la pensión en función de cuando tuvimos nuestro pináculo económico, cuando tuvimos, cuando estuvimos en la gerencia, en la dirección, y eso fue hace 10, 15 años, etcétera. La realidad es que se toma en cuenta los últimos cinco años de su vida, de su vida laboral. Entonces, a manera de ejemplo, no necesariamente van a ser los últimos cinco años de mi vida laboral con los últimos cinco años de mi vida, o de mis años naturales, de los 55 a los 60. Muchas veces los últimos cinco años de mi vida laboral son de los 52 a los 57, 58. Entonces, ojo con el tema de la calidad salarial, sobre todo, Concha, con los últimos cinco años de mi vida, de mi vida laboral. La pensión garantizada, este nuevo concepto, este nuevo, este nuevo modelo de concepción para la pensión garantizada, o recordemos, antes estaba la pensión mínima garantizada, que era un mes de salario. Hoy está la pensión garantizada. ¿Y cómo es que va a funcionar? Va a funcionar de la siguiente manera, con un tabulador, este tabulador para ley 97, insisto, todo esto que estamos hablando es para ley 97. Ahorita vamos a entrar a ley 73, diferencias y la aclaración de los, de las inquietudes. Dime, una pregunta. Hay aquí alguien preguntando si vas a hablar de la modalidad 40. Sí, claro, por supuesto. Vamos a hablar de todo. Tengan paciencia, la 40, la 43 y estamos en la 97, ¿ok? Correcto, la modalidad 40 es un esquema, es la continuación voluntaria del régimen obligatorio, es una manera efectivamente quien nos lo pregunta de mejorar calidad salarial y en un momento dado también semanas cotizadas también lo vamos a aplicar. Ok, entonces, entonces, ley 97, ojo con esto, va a tener o va a trabajar con un tabulador, con muchísimo gusto se los podamos compartir, si nos comparten sus correos y nos mandan un WhatsApp con muchísimo gusto se los compartimos. 60 años de edad y 750 semanas cotizadas, 2,622 pesos y ahí, bueno, se va aumentando a los 61 años y, por ejemplo, 64 años y 875 semanas, 3,000, bueno, es un tabulador en el cual no, 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 le pasamos la pasamos la vuelta pero así es como se va a calcular. Punto número 3, amigos, amigas, que se ha modificado con esta reforma de ley al seguro social ley 97 es las aportaciones, existe un cambio en las cuotas patronales conforme a una tabla también que, ojo aquí, quiero hacer la aclaración, seguramente la comunidad de enlaces 50 que nos está escuchando en este momento la mayoría me atrevería a decir un 90% son trabajadores, son derechohabientes que es un tema que finalmente no vamos a ahondar porque esto es concerniente precisamente para el patrón, es decir, se va a ir aumentando de manera gradual a partir de el 2023 las aportaciones patronales, eso es bueno para el trabajador ¿por qué? porque finalmente la, finalmente el saldo de, el saldo propiamente de la AFORE va a ir en crecimiento y eso de alguna manera pues va a verse reflejado, va a incidir de manera positiva precisamente para tema de cálculo de ley 97, entonces para recapitular la reforma son tres puntos, punto número uno, se baja el número de semanas cotizadas, de 1.250 semanas cotizadas podemos comenzar a pensionarnos con 750 y cada año va a ir aumentando de manera gradual 25 semanas por año, punto número dos, la pensión mínima garantizada se ajusta a una pensión garantizada, se le quita lo mínimo porque antes era mínimo y ese digamos era lo que se establecía, digamos el tope por decirlo de alguna manera, ahora ya no es mínima, ahora se va a ir ajustando precisamente en función de los tabuladores, ¿qué tiene, en qué influye con esto? Semanas cotizadas y edad de pensionarnos, insisto, Concha, amigos, amigas, no casarnos con la idea de, es que yo escuché con el programa de Concha que Alberto dijo que con 750 semanas la hacía, no, entre más semanas cotizadas tengamos los cálculos van a ser más beneficiosos para nosotros y finalmente el punto número tres de esta reforma es justamente la variación o la modificación que va a tener una mayor aportación el patrón para la, propiamente la cuota patronal y esto pues va a incidir en la cuenta individual de manera, de manera positiva. Si bien es cierto que esto pues bueno va a causar pues ámpula para el tema patronal cuando se tenga que hacer estos reportes también es cierto que seguramente traerá buenos y muchos beneficios. Entonces, para el trabajador, son estos tres puntos, amigos, amigas, ley 97. ¿A quién le aplica ley 97? Todo aquel que comenzó a trabajar del primero de julio de 1997 a la fecha. Ahora sí, ley 73, el régimen 73, ¿por qué? es que ya estando derogada, ¿qué pasó? Ley 97 absorbió, por así decirlo, la ley 73 y ahora la que persiste, la vigente, es la ley 97. Sin embargo, nos refiere el artículo cuarto transitorio de la ley de seguro social y me voy a literalidad, para el caso de los trabajadores que hayan actualizado, que hayan cotizado en términos de ley, de la ley del seguro social que se droga, es decir, ley 73, y que llegaran a pensionarse durante la vigencia de la presente ley, el seguro social, el IMSS, estará obligado a solicitud de cada trabajador, ojo, a solicitud de cada trabajador, no significa que por automático nos van a pensionar por ley 73, a solicitud de cada trabajador a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes a efecto de que éste pueda decidir a el que más le convenga. Amigos, quien se esté pensionando en este momento por ley 73, que está operando, ya no está vigente, pero está operando gracias a este artículo cuarto transitorio en la ley, mucho ojo con esta elección de régimen, les van a, ingresan su solicitud, les dan la cita, regresan, y les van a entregar un DER, es un documento de elección de régimen, ahí, con su propia mano tienen que poner el hijo ley 73, nombre y firma, mucho ojo con el documento de elección de régimen, no es que en automático nos vayan, nos generen la asignación con ley 73, es a elección del trabajador y seguramente se los, el documento de elección de régimen, el documento que tenemos que firmar, seguramente con muchísimo gusto el seguro social se los entregará, pero si no por cualquier cosa, por favor, mucha atención en la elección de régimen, ¿por qué? Porque los cálculos son completamente, completamente diferentes. Hasta aquí vamos bien, Concha, alguna duda, vamos bien. ¿Cuál conviene elegir? Fíjate que la mayoría de las veces me atrevería a decir un 95% de las veces y no es que más es la ley 73, porque la ley 73 nos, la pensión quien la paga es precisamente el seguro social, la ley 97 quien la paga es la cuenta individual, es decir, el afore, entonces ahí, salvo que tengamos algunos, algunos montos muy importantes, o normalmente, Concha, quien tiene montos importantes en la cuenta individual, en la cuenta de afore, normalmente es porque trae una muy buena calidad salarial y no se diga del monto de semanas, entonces, la mayoría de las veces, Concha, es ley 73, solamente, y lo digo con todo respeto, para algunos casos específicos, algunos casos específicos en los cuales lo que ocupen es una integración o una devolución lo más inmediato posible de los recursos de afore, incluso ahí pudieran solicitar o se pudiera trabajar para obtener una, o más bien dejar de estar vigentes en la conservación de derechos, que ahorita lo vamos a platicar, para solicitar una negativa de pensión y recuperar esos recursos. ¿Qué casos específicos me refiero? Casos donde muy particularmente la expectativa de vida Concha sea limitada, donde el derecho a bien te tenga una enfermedad a lo mejor en una fase pues ya muy complicada, en esos casos tal vez pudiera ser conveniente la ley 97, pero de manera general, de manera tradicional, la ley 73 es el camino a seguir. en este punto nos vamos al siguiente concepto a cubrir, la conservación de derechos. ¿Qué es la conservación de derechos? Se los voy a decir en términos, porque no quiero hacer esto ni una clase de derecho ni nada de nada, la conservación de derechos es el tiempo extra que el árbitro del fútbol, el árbitro del partido, le da al trabajador, para poder pensionarse. Acuérdense que el partido tiene 90 minutos y el árbitro de repente, bueno, cuando ya se va a acabar el partido, les dice, sacaste el balón, te regalo o te doy cuatro minutos. Esto es la conservación de derechos, el tiempo extra. ¿Cómo lo da el árbitro, en este caso el Seguro Social? ¿Cómo da esta conservación de derechos? No nos calcula cuánto tiempo perdimos, no. Muy sencillo. nos dice, Pedro, Juan, Pablo, Lucía, Lupita, Fernanda, tienes mil semanas cotizadas, 500, las que sean, 700, 800, las que sean, esto en ley 73, ejemplo para números redondos, mil semanas cotizadas, tu conservación de derechos, ahí con este, ahí nos vemos, ahí nos vamos, ¿verdad? Sí, mil semanas cotizadas, tu conservación de derechos va a ser la cuarta parte de tus mil semanas cotizadas, ¿cuánto es? 250 semanas cotizadas, 250 semanas cotizadas, las transformamos, las dividimos, 250 entre 52 para hacerlas en años, entonces nos va a dar un resultado de 4.8, ¿qué? 4.8 años de conservación de derechos, ¿para qué me sirve esta conservación de derechos? Es el tiempo extra que tengo para acceder a mi pensión sin necesidad de volver a trabajar, es decir, Lupita, ejemplo, dejó de trabajar, tenía mil semanas cotizadas, dejó de trabajar a los 58 años, tiene mil semanas cotizadas, 58 más 4.8 años, cuando tenga 60 años le va a alcanzar su conservación de derechos, pero la misma Lupita con mil semanas cotizadas que dejó de trabajar a los 55 años, cuando tenga los 60, concha, no va a poder pensionarse porque va a estar fuera de conservación de derechos, no va a perder la pensión, digamos, si me permites la expresión, se va a congelar, ¿cómo la descongelamos? ¿cómo la descongelamos? ¿cómo la descongelamos? reactivándonos o reingresando al régimen obligatorio, que es el régimen obligatorio, volver a tener un empleo con un patrón de manera tradicional, ¿cuánto tiempo? Cuando menos 52 semanas, exacto, sí, veo tu expresión, concha, y yo también creo lo mismo, hay que cuidar muchísimo la conservación de derechos porque no es que se pierda la pensión, pero se nos puede complicar, ojo en su conservación de derechos, consulten por favor sus semanas cotizadas. Siguiente punto, en pensión, la ley 73, en temas de pensión por edad, contempla dos líneas, dos conceptos, así se llama, es el nombre que tiene, deberían seguramente de reajustarlo porque no te va a gustar el nombre que tiene, concha, ya lo sé. No lo sé mucho, ya, no pongo caro. Pensión por cesantía en edad avanzada de los 60 a los 64 años y a los 65 años se llama pensión por vejez. ¿Está mal el concepto? No debería ser así porque no tendría que ser así, pero la realidad es que debemos tener... ¿Nos gusta o no? Así se presentó. A los 60 años nos vamos a pensionar al 75%, 61 es 80%, 85, 90, 95% hasta los 64 y a los 65 nos vamos a pensionar al 100% ¿de qué? Alberto, de lo que venía ganando, sí y no, es el porcentaje de tu salario base de cotización promedio ¿de cuánto, concha? Los últimos cinco años de tu vida laboral. Los últimos cinco años de la vida laboral en ley 73 también son los más importantes. Me puedes decir, concha, entonces de los 55 a los 60 es cuando tengo que ponerme muy enfocado con mi calidad salarial, si no, de manera natural tendríamos, sí, 55 a los 60, pero hay derechohabientes que trabajaron o dejaron de trabajar a los 57, ojo, los últimos cinco años de su vida laboral. ¿Qué va a influir para el cálculo de las semanas cotizadas? Punto número uno, la edad, en función del porcentaje para determinarse si el 75, 80 o el 100% de qué, del promedio del salario base de cotización de los últimos cinco años de su vida laboral. Punto número dos, el tema de las semanas cotizadas. Por favor, amigos, amigas, no le compren la idea, no le hagamos mucho caso al compadre, a la comadre, al vecino, es que con 700 ya la haces, con 800, no, entre más semanas cotizadas tengamos va a ser muchísimo mejor porque va a aumentar la calidad de la pensión por propiamente el excedente de las semanas cotizadas. Y en este punto de los porcentajes, si me lo permites, Concha, quiero destruir un mito porque no podemos andar en la vida con mitos, al pampán y al vino vino. este tema de, ok, Alberto, entonces me dices que a los 60 años me voy al 75%, a los 61, 62, 63, a los 60, aquí, bueno, ya dénmelo por bueno, a los 65, 100%, significa que, entonces, porque vi con Concha que Alberto me dijo que a los 65 años me iba mejor, me espero a los 65 años, no, no funciona así, esto es un mito que se destruye con números y con cuentas, ¿por qué? Efectivamente, a los 65 años nos puede ir mejor porque nos vamos a un 100% de lo que veníamos ganando en promedio, pero, ojo, hagamos, tomemos lápiz y papel y hagamos el ejercicio, a lo mejor 70, no a lo mejor, 75% es menos que 100% evidentemente, pero, este 75% lo estaríamos dejando de cobrar durante 5 años, Concha, y ahí es, ajá, porque por no cobrarlo a los 60, me espero al 100% a los 65 y es ahí donde, pues, hay una pérdida importante, normalmente, no hay un, no hay un parámetro exacto, pero normalmente para alcanzar esa, eso que dejamos de ganar, no es que se haya perdido como tal, pero que dejamos de cobrar, se va a recuperar o se va a equilibrar en un lapso no menor a 5 años, entonces, mito de que a los 65 años me va mejor, técnicamente sí, pero toma en cuenta que dejaríamos de estar cobrando durante prácticamente 5 años el 75% desde el momento que nos hubiéramos pensionado a los 60 años, entonces, mucho, mucho ojo con eso y hacer número, hacer número, pero normalmente, concha, nosotros lo que, y también, pues, lo quiero expresar con mucha sensibilidad, lo que nosotros vemos cuando pasa esto es que el trabajador, el derechohabiente, no sabe cómo cerrar el ciclo, no sabe cómo dar un paso a la izquierda, no sabe cómo terminar la vida laboral, y dicen, no, 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 me agarro de que el 100% es más y sigo trabajando, 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 estoy seguro, concha, amigos, amigos, que dejar nuestra vida laboral definitivamente debe ser una pérdida de una rutina, de una vida que seguramente deberá y les recomendamos que sea acompañada porque hay un luto, cuando dejamos esta vida dinámica, al menos del trabajo hay un luto, entonces, alcanzamos a percibir que de pronto esa decisión que debería ser tomada con razonamiento, con número, con lógica, es un poco afectada por la emoción y la verdad, concha, es que se vale platicarlo en familia, se vale platicarlo pues con esposo, con esposa, con los hijos, con los amigos e incluso de confianza porque no por no saber cómo decir hasta aquí continuamos trabajando a los 65 a los 70 no se diga más edad, entonces, mito destruido, sí, efectivamente a los 65 años es mayor la cantidad que recibiremos, pero tomen en cuenta lo que deberíamos dejar, lo que podríamos dejar de recibir si esperamos, esperamos precisamente ese tiempo, ¿qué es? ¿qué es la pensión? pues bueno, la pensión a lo que nos refiere el artículo 144 de la ley de seguro social es la prestación económica, es un pago de pensión mensual vitalicio, el pago de aguinaldo en el mes de, normalmente viene en el mes de noviembre para seguro social, la posibilidad de dos préstamos al año propiamente a cuenta de la pensión, asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, esto es una aspirina o un trasplante de lo que ocupe de lo que ocupe la maquinaria, la maquinaria del cuerpo, ayuda asistencial, si registramos, por favor, amigos, amigas de enlace 50, por favor, otro mito, no, tengo, me casé con Ma Amparo Cortés, es decir algo, y en el acta viene María, hay que actualizar, hay que corregir, hay que trabajar ese tema, porque no dejemos fuera el acta de matrimonio, de esposo, de esposa, porque si llega a haber alguna situación, Dios no lo quiera, pero llega a haber una situación de deceso por parte del titular de la pensión, si está ingresado como derecho, como persona, como beneficiaria de esta pensión, la tramitación de la pensión por viudez o incluso en un momento dado por orfandad con los pequeños, va a ser más dable, va a ser más dinámica, si no lo está, no significa que no se logre, pero va a ser compleja, entonces, corrijamos todos los temas de actas de matrimonio, de repente, fíjense bien, en una de esas están solteros, amigos, en una de esas no se casaron con María, pero ahí en el acta viene M.A., entonces, ojo, ojo con ese tema y verificar sus actas de nacimiento, de matrimonio, todo eso, para que al momento de ingresar la solicitud, se ingrese la asignación familiar, es decir, la esposa, el esposo o el dependiente económico. ¿Qué recursos, otro tema, qué recurso voy a recuperar de mi Afore? Esto es muy común. Tomamos el estado de cuenta de la Afore y decimos parte superior de derecha, 500 mil pesos, muy bien, Alberto, entonces, ¿me voy a llevar una pensión de 15, 20, 30, 40 por ley 73 y voy a recuperar mis 500 mil pesos? No. Cuando hay pensión, cuando hay una resolución de pensión, es decir, una respuesta favorable por parte del Seguro Social en ley 73, los recursos recuperables son los siguientes cuatro, anótenme, Retiro 97, Infonavit 97, Sarim, Sarim, Sarim 92, incluyendo, por supuesto, los rendimientos. Lo que no, del otro lado, lo que no se entrega, lo que conserva el gobierno federal a través del Seguro Social, que lo trabaja a la Afore, que se lo cede, es Sarim, es la cuota social y, es la cuota social y, en un momentito más, les menciono, les menciono el otro rubro que conserva, Sarim 92, Sarim, Sarim 90, en un momentito más, se los, se los comento, se los aseguro. La cuota social la va a conservar precisamente el Seguro Social. Entonces, más o menos, son cuatro rubros que recuperamos y dos rubros que no recuperamos. Más o menos, estos cuatro rubros contra estos dos están equilibrados. Es decir, en otras palabras, estaríamos recuperando alrededor del 50% de lo que traemos en nuestro saldo, en nuestro saldo de afuera. De manera general, Concha, esto es Ley 73. La clave para aumentar la pensión con Ley 73 es efectivamente, como lo mencionaba nuestro amigo que nos preguntaba si hablábamos de la la modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? Es un esquema, es un acceso a aumentar nuestra calidad salarial y nuestra masa, nuestro número de semanas cotizadas. Aumentando estos dos rubros, podemos llegar a mejorar precisamente la pensión. ¿Qué es integralmente la modalidad 40? Pues es la continuación voluntaria del régimen obligatorio. Cuando comenzamos a trabajar con un patrón, cuando ingresamos al régimen obligatorio, la seguridad social nos cubre con diferentes seguros, finalmente. maternidad, tema de vivienda, enfermedades, vamos, nos cubre de manera integral. Cuando accedemos a modalidad 40, solamente vamos a cubrir precisamente los rubros de retiro 60 y vejez. Es decir, vamos a aportar nuestra propia, vamos a hacer nuestras propias aportaciones patronales de manera directa al Seguro Social y esto va a ser posible solamente cuando estemos dentro de vigencia de conservación de derechos y no haya transcurrido más de 5 años después de nuestra última baja. Ojo ahí, porque puede ser que nuestra conservación de derechos sea amplia, pero la baja haya tenido más de 5 años. ¿Cuál es la recomendación en la modalidad 40? Hacer un cálculo, porque evidentemente todos queremos, todos necesitamos una pensión de 40, 50 mil pesos, claro, eso es evidente, pero tenemos que hacer números, si nos damos de alta con modalidad 40, los últimos 5 años de nuestra vida, incluso con retroactividad, con un salario topado, hacer números, sobre todo, si lo podemos cubrir. Normalmente se estaría pagando por un salario topado, estaría pagando alrededor de más o menos 6 mil 800, 7 mil pesos, dependiendo el mes, el número de días que traiga el mes, y esto nos va a ayudar a mejorar precisamente nuestra, nuestra, la calidad de nuestra pensión. Ojo, por último, con modalidad 40, un último tip en esta plática de específicamente modalidad 40, hacer el cálculo de manera correcta, porque una modalidad 40 topada con una masa de 500 semanas cotizadas, no es lo mismo que una modalidad 40 topada con una masa de mil semanas cotizadas, vamos a obtener resultados completamente distintos, y es ahí donde viene. Mi compadre tuvo igualmente modalidad 40 topado, y yo también, pero tuvimos pensiones distintas, sí, porque la modalidad 40 a la que accedieron fue en una de esas la misma, pero las semanas cotizadas que traía el otro compadre, por decirlo de alguna manera, eran más, eran mayores a las que tú traías, entonces, no compararnos, no compararnos con las, con nadie más, hacer un estudio específico, y finalmente, para acceder al tema de las inquietudes, al tema de las preguntas, no confundirnos con la reforma que se ha ajustado para la ley 97, cuáles son las principales inquietudes, concha, que de repente son muy comunes, que se están presentando, oye Alberto, ya son menos semanas, sí, pero para ley 97, oye Alberto, ya quitaron lo de la conservación de derechos, no, la conservación de derechos persiste, Alberto, va a haber nuevos cálculos para la pensión, sí, pero para ley 97, ubiquémonos en dónde estamos, si ley 73, o ley 97, estos cambios normalmente, o de manera generacional, van a beneficiar a las personas de 35, 40, las personas que estamos precisamente por perfilarnos a la pensión, los que ya están 55, 60, los que ya están en edad de pensión, seguramente todos, la mayoría más bien dicho, estarán en ley 73, y esa no ha tenido una modificación, no ha tenido ninguna reforma, es lo que les puedo compartir, concha. Gracias, yo me sacaba cero en tu clase, pero por eso estás aquí, muchas gracias, lo agradezco mucho, sobre todo a todas las personas que nos están aquí escuchando, me da mucho gusto poder servirles, de este, pues no sé, de traer a este muchacho que nos ayude, me da muchísimo gusto poder preguntar y poder aprender juntos, este, creo que, qué bárbaro, si se necesita, es todo un tema, todo esto, al rato vamos a poner, voy a poner cuando menos el celular, porque es que si pongo la información que pusieron de tu oficina, te tapo la cara, o sea, pusieron ocho renglones, hay que poner un solo renglón para que sea más fácil, mucha gente está agradeciendo tu presencia y están diciendo que Yolanda Luna, claro que es generación Afore, nada más, vamos a ver algunas preguntas que nos están diciendo, que si vas a hablar de la 40, que si, aquí está, mira, si pongo lo tuyo, ve, ya nos fuimos los dos, hola, aquí seguimos, pero si nos hacen favor en tu oficina de ponerlo más cortito, estaría padrísimo, para que tengas, este, ajá, sí, ahorita lo cortamos, ahorita lo cortamos. Voy a trabatar la ley del 73, que sí, ok, la pregunta de siempre con esto y la voy a volver a hacer, ¿vas a informar sobre las presiones del Issste o es otro programa? Es otro programa, precisamente, esta plática la nombramos, la bautizamos Cambios para Futuros Pensionados del Seguro Social, pero tema del Issste, Concha, la verdad es que está igual de importante tener claridad con estos, sobre todo para la pensión garantizada, sobre todo, es cuestión de ponerle fecha y con muchísimo gusto platicamos pensión del Issste, porque si esto es ahondar, si esto es mucha información, el Issste es algo similar. Ok, me gustaría que las personas que tienen interés en que se hable lo del Issste nos pongan un WhatsApp a enlace 50, 5523254161, Leticia, por ejemplo, que te conozco, o sea, hemos estado cerca y que se sumen para ver si le pedimos una asesoría por Zoom, si son poquitos o si son muchos y entonces la hacemos todos juntos, también está Graciela preguntando por los jubilados del Issste y luego dice que si las pensiones de los ya jubilados no tendrán aumento considerable. Buena pregunta. Las pensiones de los que ya se generó su resolución de pensión cada año, específicamente en el mes de febrero, tienen un ajuste, normalmente es a la alza, en función, es equilibrado a la inflación. Si la inflación está al 4%, la pensión va a incrementarse en un 4%, va a obedecer a la inflación. Ahora, casos especiales en donde el trabajador considere que hubo un cálculo no adecuado, se puede trabajar de manera muy específica con gusto, pero tenemos que ver la viabilidad de cada asunto, es muy casuístico, es muy específico cada asunto, si las pensiones del seguro social aumentan cada año y va en función de la inflación. Así es. Entonces, que si cotizó solo 285 semanas y tiene 61 años, no cree poder cotizar las semanas que le faltan, ¿qué es lo que le pueden regresar? Ok, si no vamos a completar las 500 semanas cotizadas, tenemos 61 años, entonces, el procedimiento ahí es hacer propiamente la tramitación de la pensión con el objetivo, ya a sabiendas de que nos van a generar una negativa de pensión. Con la negativa de pensión nos van a regresar, precisamente, nos van a integrar todos los recursos que tengamos en nuestra FORE, exceptuando la cuota social y el retiro. Quitamos ahí esos dos rubros, normalmente ya las FORE refieren cuáles rubros se te entregan y si te pensiones en este momento, los rubros a recuperar serían estos y, ojo, con la negativa de pensión, Concha, recuperaría esta pregunta en específico de manera integral. Si traes 100 canicas en su saldo, se recuperarían 100 canicas solo para este caso, solo para los que obtengan una negativa de pensión, no así para los que obtengan una resolución de pensión, es decir, una pensión, pues, una resolución, una asignación favorable de pensión. Y si nos puedes dar la liga del IMSS para sacar las semanas cotizadas. Sí, claro que sí, en este momento mi compañera, la licenciada Adriana, se los está compartiendo con muchísimo gusto. Le vas a poner aquí en el chat. Sí, por supuesto, tengan nada más a la mano su correo, porque les va a pedir un correo, tengan a la mano su CURP y tengan a la mano su número de seguro social, para cuando entren en la liga del seguro social, tengan a la mano todo esto. Ojo, si tienen algún detalle con el nombre, con el número, con el CURP, con lo que sea, les va a arrojar que asistan a la subdelegación que les corresponda para corregir este tema. No significa que no tengan semanas, significa que hay un error con su número y tienen que acercarse para darle claridad a este tema. Muy bien. ¿El 100% es a los 64 años, seis meses un día? Sí, correcto. Ok, muy bien. Corina, diez de calificación. Cuando uno se pensiona, se sigue manteniendo el ajuste por inflación, o sea, sí, ya lo dijiste, por favor, puede calcular la conservación de derechos que no le quedó clara. Sí, es la cuarta parte de tu vida laboral. Mil semanas cotizadas, la cuarta parte, 250. 800 semanas cotizadas, es muy sencillo, es la cuarta parte. 800 semanas cotizadas entre cuatro, nos da 200. Estas 200 semanas las convertimos en años, entre 52, un año tiene 52, semanas 3.8. Estos, este es el, los años que tendríamos de conservación de derechos. Ok. Tus semanas cotizadas entre cuatro, el resultado que te dé, lo divides entre 52 para que sea más, pues, más claro o más específico de, más viable de entenderse y el resultado que te da son los años que tienes de conservación de derechos. Ok. Aquí está ya puesta el chat para la persona que preguntaba la liga del IMSS y también ya está bien puesto el correo y cortito para que se puedan dirigir a Alberto. Yo creo que cualquier duda, este, pregúntenle, este, cómo funciona para que les pueda contestar. ¿Por qué el cálculo por una persona es menor a la que otorgue el IMSS en la resolución? No compre, no entiendo bien la pregunta. por favor, va a ser, sigue. Sí, si nos la vuelvo a replantear, ajá, por favor. Si retiraste parte de tu afor por desempleo te afecta en tu pensión. Sí, sobre, bueno, ¿quién nos hizo esta pregunta, Concha, para ponerle palomita, ¿cómo se llama? Pues es que ya, ya se me movió. Ah, bueno, palomita, 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 ¿sabes por qué? Lourdes Acosta. Lourdes Acosta, palomita, muy buena pregunta. Esto de la ayuda por desempleo es una muy buena opción porque efectivamente cuando de repente estamos en situaciones de que no estamos empleados, pues nos ayuda, nos sirve de mucho, es una buena estrategia. Solamente tener presente lo siguiente. Normalmente las afores lo que dicen es no te afecta porque te repones en tus semanas y ahí la respuesta es con una metáfora. El sueño, ayer no dormí, pero mañana me repongo, jamás, mentira. Ese sueño que ya no recuperaste, que no dormiste, no lo vas a recuperar. Es algo muy similar. Cuando hacen ayuda por desempleo se les entrega una cantidad por ahí topada al 11% o depende unos días del salario, etcétera. Se elige esa cantidad y es muy buena porque ayuda a solventar gastos de, pues mientras no estamos empleados. Solamente tener presente que va a haber disminución de semanas. ¿Cuántas semanas? La proporción que se nos haya generado de ayuda. Ejemplo, si fueran 50 semanas, normal, un año, pues seguramente ese año nos va a hacer falta cuando nos estemos pensionando. No digo que no se haga, es una muy buena herramienta, es una muy buena opción en temas complicados. sin embargo, lo que digo es que si se hace, tengamos súper presente que va a haber disminución de semanas y si hay disminución de semanas, ojo en el tema de la conservación de derechos. Sí, sí tiene incidencia de manera negativa, pero principalmente yo como lo observo es la incidencia de no conocerlo. Si acceder a ella, si la necesitamos, por supuesto, claro que sí, pero tener claridad, decir, oye, cuántas semanas exactamente me van a descontar. 50, 80, 90, 100, 30, las que sean, tenerlo presente y pues en la medida de lo posible recuperar, o sea, volver a cotizar lo más pronto posible, pero esas 30, 40, insisto, es como el tema del sueño. Entonces, mucha atención ahí. Ok. ¿Para pensión del IMSS puedo aumentar las semanas cotizadas de un año de liste? La de la siguiente plática. La de la siguiente plática, sí. ¿Es recomendable retirar a FORE antes o después de pensionarte por modalidad 40? ¿Me repites la pregunta, Concha, por favor? ¿Es recomendable retirar a FORE antes o después de pensionarse por modalidad 40? Técnicamente, cuando nos pensionamos, sea con la incorporación voluntaria de régimen obligatorio, es decir, modalidad 40, ¿cuándo podemos hacer uso de nuestros recursos en el A FORE? Cuando tengamos o una negativa de pensión o una resolución de pensión. Entonces, más que un tema de recomendación, es un tema procedimental, no podríamos hacer uso de nuestros recursos sino hasta que haya negativa o una resolución. Ok. si dejo de tener relación de trabajo y comienzo a realizar las aportaciones por mi cuenta, ¿puedo hacerlo solo por el mínimo? ¿Eh? ¿Perdón? Ajá, ¿puedo hacerlo solo por lo último? ¿Puedo hacerlo solo por qué? ¿Perdón? ¿Puedo hacerlo solo por el mínimo y ya los últimos cinco años me voy al tope? Correcto. Esa es una muy buena estrategia este amigo amiga lo que está planteando es de los 50 a los 55 lo que importa es cantidad de semanas. Bien, pero de los 55 a los 60 lo que importa es calidad de semanas. Efectivamente puede ser una muy buena estrategia solamente mucha atención en la conservación cuando llegamos a perder conservación de derechos para jugar bien esa esa estrategia pero efectivamente pudiera ser primero privilegiar cantidad de semanas y después calidad de semanas calidad de semanas cotizadas. En ese inter seguramente tendrá que reactivarse en el régimen obligatorio pero puede ser un buen camino. Ok, vamos a hacer dos últimas preguntas ya es casi la hora yo tengo 52 años y ya dejé de elaborar varios y deseo pensionarme ¿cuándo será la edad adecuada para volver a ingresar a la bodal y activar mis cotizaciones? Si tiene 52 años lo ideal es que primero cheque semanas cotizadas para ver cuándo ha prescrito la conservación de derechos y en función de eso ese va a ser el número mágico con el que va a jugar o el número límite con el que va a tener específicamente y la respuesta a eso es lo más pronto posible a lo mejor de los 52 a los 53 años cuidar cantidad de semanas cotizadas y de los 55 a los 60 años calidad de semanas cotizadas esto es lo ideal si no es posible pues bueno cuando menos los últimos tres años de la vida laboral idealmente tendrían que ser todos pero si no cuando menos los últimos tres años cuidar mucho calidad de semanas cotizadas y previo mucha atención a la conservación de derechos una última pregunta es la última cuando los trabajadores se jubilan qué deben recibir qué cosas hay que cobrar correcto primeramente cuidar la parte de la liquidación hay un tema con con seguramente de para para una una plática con la comunidad de repente el patrón es pues el tema de la liquidación cuidar esa parte una vez subsanado tener acceso precisamente a la pensión se regre tienen su primer pago de pensión incluso en algunas oportunidades con retroactividad y van a recuperar cuando hay resolución de pensión por parte del IMSS van a recuperar de manera integral su sus recursos de afuera exceptuando ya lo dijimos cuata social y retiro estos dos no los recuperamos estos dos los conserva el gobierno federal a través del seguro social de ahí en fuera todo es recuperable todo es pues podemos tener acceso a ello normalmente es normalmente es la mitad de lo que aparece en el saldo de la cuenta de afuera no es una regla pero si quitamos cuata social y retiro el resto son los recursos que tendríamos que recibir cuando hay resolución cuando hay negativa entonces por ley tendríamos que recuperar de manera integral nuestros recursos perfecto pues muchísimas gracias tuviste muchas personas que estuvieron aquí escuchándonos yo les invito a que cualquier duda se la pongan por favor ya sea por whatsapp o por mail al licenciado al licenciado alberto cedillo que nos has hecho favor de darnos una macro clase de todo este tema y pues muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos ustedes por su atención y gracias a los de tu despacho que te estuvieron apoyando muchas gracias concha por la invitación siempre estamos a la orden encantadísimo de compartir con tu comunidad abrazo fuerte fraterno y virtual y desinfectado a todos te aprecio y te respeto mucho concha muchas gracias muchas gracias la gente está diciendo muchas gracias y te lo agradezco muchísimo gracias alberto bueno pues nos quedamos aquí ya en una despedida rapidísima que va a pasar nos vemos nos escuchamos el sábado por favor a la una de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com es importante lo que están diciendo de que hay que enterarnos de las cosas a tiempo hay que aprender hay que saber a tiempo el sábado vamos a tener una plática con una psicóloga que se llama Elena Cordera y es especialista en parejas y vamos a ver otros ángulos de las parejas después de los 60 así que después de los 50 más o menos y a todos nos sirve a todos nos sirve aprender todo lo que nos va a decir me encanta que den las gracias y que gracias Marco gracias a todos los que nos están este escribiendo si es un excelente tema definitivamente es un tema que pues es complicado para mí cuando menos es complicado pero qué bueno que tenemos a este gran maestro que estén muy bien y nos escuchamos el sábado una de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com pasen la voz